Asombrada, Janina La Torre se detuvo en un detalle del relato de su hija Lola La Torre sobre los incidentes que ocurrieron en el estadio de Miami, en la previa de la final de la Copa América. En medio de la conversación, Janina abrió el grifo de su indignación al tomar conocimiento de la afición de su hija por una bebida alcohólica. La angelita más famosa escuchó que Lola confesó, delante de miles de espectadores en Los Ángeles de la Mañana, que le encanta el sabor del Ferná y estalló de ira en pleno vivo del ciclo de América. Evidentemente, la joven jamás le había trasladado ese dato, causando la sorpresa de la blonda. Lola brindó un móvil desde la ciudad de Miami, una ciudad que la familia La Torre adora y visita todos los veranos, para transmitir los avatares que padeció en el ingreso a la cancha. Durante ese diálogo, la hija de Diego La Torre mencionó de pasada que estaba tomando Ferná. Inmediatamente, Janina exclamó, Tomás Ferná cuando vas a la cancha, ¿qué sos, barra brava? A pesar de intentar mantener la calma, la panelista le recriminó, tanto colegio inglés, tanta educación para que entres borracha a la cancha. Encima decís que te colaste y saltaste el molinete. En la continuidad de la charla, Lola se definió como una barra brava, lo cual provocó que La Torre la increpara, me lo estás diciendo para reventarme. Luego llegó la frase más tajante y filosa de la angelita, quien, con su instinto maternal, le espetó, me estás cargando. Te voy a romper la cabeza, te lo digo así públicamente. El intercambio no terminó allí. Janina, visiblemente preocupada, añadió, hace mucho que no te veo, te perdí el rastro. Tengo miedo de que te conviertas en un bardo. Este comentario reflejó la ansiedad de una madre que ve a su hija tomar caminos que considera peligrosos. Con tono firme, la esposa de Diego La Torre reiteró su desagrado por el consumo de la mezcla tradicional de cola y aperitivo, hace un mes que no te veo, ahora yo me voy y te quedas otro mes sola. No quiero Ferná en casa. Este cruce entre madre e hija en vivo dejó a muchos espectadores asombrados y a otros reflexionando sobre la dinámica familiar y las preocupaciones que surgen cuando los hijos crecen y empiezan a tomar sus propias decisiones. Janina, conocida por su fuerte carácter y su franqueza, no pudo ocultar su preocupación por el comportamiento de Lola, que, aunque pueda parecer inofensivo para algunos, para ella representa un alejamiento de los valores y la educación que se esforzó por inculcarle. Por su parte, Lola parecía no comprender del todo la magnitud de la reacción de su madre. La joven, en su intento de mostrarse independiente y segura de sí misma, quizás no había considerado cómo sus acciones y confesiones podrían ser interpretadas por su familia, especialmente por su madre, que siempre ha sido una figura protectora y a veces estricta en su vida. La confesión de Lola sobre su gusto por el ferná y su comportamiento en el estadio se convirtieron en el punto de partida para una conversación más profunda sobre la autonomía, la responsabilidad y las expectativas familiares. Janina, con su estilo directo, dejó claro que sus preocupaciones no eran sólo sobre el ferná en sí, sino sobre lo que ese tipo de comportamiento podría significar para el futuro de su hija. Esta interacción también subraya un tema recurrente en muchas familias, el choque entre generaciones y la manera en que los padres y los hijos interpretan y reaccionan ante ciertos comportamientos. Mientras que para Lola, beber ferná y saltar el molinete en un estadio podría ser una simple travesura, para Janina representa un desvío preocupante de la conducta que ella espera de su hija. En conclusión, este episodio televisivo nos ofrece una mirada fascinante a la relación entre Janina y Lola La Torre, y cómo gestionan sus diferencias y preocupaciones en el ojo público. La reacción de Janina, aunque explosiva, está impulsada por el amor y el deseo de proteger a su hija, mientras que Lola, en su intento de forjar su propia identidad, se enfrenta a las expectativas y temores de su madre. Esta dinámica familiar es un reflejo de muchas otras, mostrando que, sin importar la fama o la exposición pública, los desafíos de la crianza y las relaciones familiares son universales y profundamente humanos. No dejan entrar más gente y vos te quedaste del lado de afuera. ¿Y qué pasó? O sea, lo que pasó fue que la mejor idea que tuvieron la gente de Estados Unidos, que además, tipo, vos le preguntabas a alguien de información, che, yo tengo ese, tu puerta, ¿no? Todas las puertas se ubicaban entre South, North, Norte, Sur, bla. Entonces vos le preguntabas a alguien de información, che, tengo esta, ¿para dónde tengo que ir? Y nadie sabía, o sea, nadie sabía dónde eran las puertas. ¿No había señalización alguna tampoco? Había señalización, pero solamente dentro de la puerta. Entonces el estadio es gigante, vos parás de una puerta a la otra, tenés que tener una flechita que te diga, che, esta puerta, esta puerta para este lado y estas dos puertas para el otro lado, porque si no, nosotros hicimos la vuelta entera del estadio dos veces. Cuestión, a vos afuera, nadie te informaba lo que estaba pasando. Entonces nosotros llegábamos así, medio en pedo, tomando fernet, qué sé yo. ¿Vos estabas en pedo? Ay, Dios. Janina se termina de moír hoy. No, 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 vos tomás fernet. En eso gastó 300 dólares. Janina, dale, ¿qué no vas a saber que tomás fernet? No, que tomás fernet, no, después, no, Lola, lo de fernet no lo sabía. ¿Tomás fernet? Ay, dale. ¿Qué tomás fernet cuando vas a la cancha? ¡Qué sos barra brava! Sí, sí, es el folclore de la cancha. Tanto colegio inglés, tanta educación. Para tomar fernet, Lola. ¿Para qué entro borracha a la cancha y tenés afuera? Para de la botella cortada también. Claro, y encima decís que te colaste, que saltaste el molinete. Me quiero morir, tanta educación. Yo soy barra brava, mi hija. Yo soy, yo me considero. O sea, vos llegaste a la cancha seriamente con ese vaso de plástico de fernet y después te hacés la cúl. La botella de gaseosa. Obvio. Pero, espera, la selección corta la botella. Bueno, ordenémonos, está bien. ¿Con botella cortada también? Sí, la botella cortada de la gaseosa internacional. Lo estás diciendo para reventarme. ¿No te cura? No te cura. Así se toma el fernet. ¿Cómo se llama? Como tiene que ser. El viajero. Está bien, llegaste con tu fernet medio en pedo, amor, el cuento. No, que claro, como no había indicaciones, cada uno improvisaba y hacía lo que quería. Me estás cargando. Te voy a romper la cabeza, te lo digo así públicamente. Hace mucho que no te veo, te perdí el rastro. Tengo miedo que te conviertas en un bardo. Es la junta. Mira, hace un mes que no te veo. Ahora yo me voy y te quedas otro mes sola. No quiero fernet en casa. ¿Por qué? Cuando lo pruebes te vas a volver a adicto, olvídate. No, a mí no. Yo solamente tomo vino. Bueno, llegaste. ¿Y en qué situación? ¿Cierran la cancha? Porque los seguridades también se pusieron violentas y le pegaban a la gente. Echaron un periodista de TN. Fue todo mal hecho. Fue un periodista muy terrible, la verdad. No, pará. Y ahora hablando en serio, vos, la última cosa que se te puede pasar por la cabeza es media hora ante el partido cerrar la puerta. Porque si vos cerrás absolutamente todas las puertas, la gente no tiene en ningún momento por dónde entrar. Y iba a pasar lo que pasó. La gente se enloquece. Se acumuló toda la gente. La gente se empezó a volver loca. Saltaban todos los molinetes. Los guardias pobres en el piso directamente. Y yo pasé adentro de una avalancha. Claro. O sea, nadie me pidió la entrada porque no había... Igual yo a ella la tranquilizaba porque ellos no tenían información. Yo que veía la tele, yo miraba a Varsky. Varsky contaba que habían cerrado las puertas, que iban a tratar de organizar y abrir. El partido se empezó a retrasar. Al final, una hora y media tarde empezó. Y el estadio estaba vacío. Porque no había nadie. O sea, en algún momento iban a entrar gente. De hecho, los jugadores salieron al campo de juego. Como hacer la entrada en calor, tuvieron que volver de vuelta al vestuario. Eso un poco desestabiliza todo eso y los enfría. Igual yo estoy en contra de que las madres que pasó con la mamá de Macallis, que le mande un beso, o las mujeres hayan molestado a los jugadores. En ese momento, trataba de arreglarte la copa. El tipo está en el vestuario por salir a ser campeón de la copa y estaban paraditos en los pasillos. Y hasta que... La madre, qué pesada. Tiene que haber alguien respostado. Qué insensible que soy. No, no. La mamá de Macallis estuvo casada con Macallis, el padre. Claro. Que es jugador de fútbol. Tiene tres hijos jugador de fútbol. Ya más o menos. Estaban molestando al pibe que tiene que salir a jugar una final. Decían que no iban a salir a jugar si no entraban sus familiares. Eso me pareció un montón. Bueno, pero... Te enterás de que hay disturbios. Te enterás de alguna forma. No podés tener la cabeza fresca. No, los jugadores en el vestuario no se enteran de nada. Pero no pueden tener la cabeza fresca si no saben que sus familias están ahí adentro. Igual me parece que todo este quilombo que se generó, más allá de que queramos o no, tiene que haber influenciado en sus ánimos de alguna manera. Después sustraerse a todo eso que pasó debe ser bastante más que heavy, ¿eh? Para un jugador de fútbol. Bueno, Lolita, muchas gracias por tus testimonios. Qué amor, ¿eh? Bien, ¿eh? No, de nada. Seguí chupando Fernel, hola. Ahora, ¿qué vas a hacer, mami? ¿Ahora qué vas a hacer? En Argentina, Ana, sí. Ahora estaba... Recién terminé de estudiar. Bien, bien, ahora estudia. Toma Fernel, pero estudia, amor. Y ese color, mi amor, ¿qué pasa? ¿Y qué? ¿Vas a salir, vas a comer ahora? Sí, voy a ir a comer porque ya me vuelvo a Buenos Aires. Sí, casi ahora hay que trabajar, hay que estudiar, hay que estar tranquila, un poco de dieta, desintoxicarse del Fernet. Sí, hay que levantar la pala porque en este viaje literalmente el chanchito se me fue a la mierda y gasté toda la plata que te había gastado. Me dijiste hoy que no había gastado tanto. Te mientes, te mientes. Me estás con mitómana, además de todo. ¿Cómo me vas a decir mitómana? Se hace la canchela, ¿vieron? Bueno, yo también te amo, hija. Después hablamos, suerte, comer rico, y gracias por salirme al aire. Amor. Ay, qué amor. ¿Y esos corazones qué son? Mirá. ¿Y esos corazones? Ay, me encanta. Aparecen solo, bueno, la tecnología. ¿En serio? Mi amor, la tecnología. Bueno, hija, te mando un beso. Hermosa. Chau, divertite. ¿Por qué hago así yo? Bueno, y ahora tenemos, lo está conectado, está en Ezeiza Esposato, que creo que acaba de aterrizar, o ya llegaron los jugadores campeones, están llegando. Amor. Ok, los está esperando. Amo esta cobertura futbolística. Amor. Sí, estamos en el fútbol. Amor, en un día soy Diego a la torre. Este fue a lo belisco, además.